Estuvimos tratando, pues creo que fue en el culto de año nuevo y podría decirles a ustedes que estamos tratando de continuar con él a fin de que puedan ustedes, mis hermanos, pues tomar este mensaje nuevamente. No lo voy a repetir, solamente voy a tratar de ver en qué parte nos quedamos. Así que Romanos 12, 1 y 2 dice de esta manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro racional culto y no os conforméis a este siglo mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien. Algo que aquí, dos cosas me han llamado mucho la atención, dos cosas. Puedo, ya les dije, no quiero reiniciar o, más bueno, reiniciar, sí, pero no recomenzar lo que habíamos estado estudiando en aquellos días. Sin embargo, déjenme hacer una pequeña observación aquí, en esta parte, para darles una balanza que, ustedes saben, conforme vamos avanzando en la palabra de nuestro Dios, Dios va mostrando cosas nuevas, dado que su palabra es una palabra infinita, interminable, que jamás va a poder pasar. Así como él mismo lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Así que aquí ya vemos, hay dos cosas muy importantes, hay dos cosas muy importantes. En un lado de la balanza voy a escribir la palabra hermandad. Y por el otro lado vamos a escribir, o voy a escribir la palabra no conformar a este siglo, o no conformar a este siglo, lo estoy tratando de abreviar, a este siglo. Y aquí la palabra de Dios es muy importante, porque vamos a ver dos cosas. La primera, tengo que mostrarles, amados míos, la primera situación aquí, la hermandad. Esta hermandad es algo que, en otras ocasiones, he hablado con ustedes. Por ejemplo, vamos a ver, en este lado de la hermandad, en un lado de la balanza, en un lado de la balanza, déjenme ver cómo puedo presentárselos. presentárselos. Aquí voy a escribir... Me molesta ese chillidito, pero vamos a ver qué hacemos. Está bien así, conmigo mismo, separado, escorrido. Escorrido. ¿Escorrido? ¿Conmigo? Escorrido, ¿verdad? Conmigo mismo. Y aquí vamos a ver una balanza. Voy a tratar de ir lento y despacio. No me siento muy bien, como para poder tomarme... Bueno, como para correr, como siempre lo hago. Ahora van a tener que aguantar mi pasividad y mi calma. Y mi calma. Así que ahora, conmigo mismo. En este caso, cuando se habla de conmigo mismo, déjenme decirles a ustedes, ¿quién es conmigo mismo? ¿Quién es conmigo mismo? Aquí vamos a escribir yo. Y aquí tenemos... al hombre nuevo. Y en el otro tenemos... al hombre viejo. Esto es lo que forma la hermandad en este lado de la balanza. En este lado de la balanza. O sea, lo que estoy escribiendo, mis hermanos, lo que estoy escribiendo aquí, corresponde a este lado de la balanza. La hermandad. Conmigo mismo. ¿Quién es conmigo mismo? Es... Este soy yo, pero está mi hombre nuevo, mi hombre viejo. Así que aquí tenemos este lado de lo que es una hermandad. En el otro lado de la hermandad que tenemos aquí, es que debemos tener una armonía, una armonía. Esto lo vamos a... Escribirme tantito. Lo vamos a escribir de esta manera. Siento que debo hacerlo así como el Señor me lo está indicando. Y aquí tenemos el nombre. Y cuando hablamos del nombre Dios, es el Padre. Y aquí tenemos el Hijo. Y aquí tenemos el lado del Espíritu Santo. Así que, este es el lado de la hermandad en la que es muy importante que nosotros mantengamos esa hermandad. No voy a incluir en ese lado, por decirlo así, en este caso, a la iglesia. porque lo mismo puede ser para mí como debe de ser para ustedes lo que estoy tratando de mostrarles. Si lo dejo claro con esto, ¿sí? Déjame ver si puedo hacer algo con eso. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito tu santo nombre. A ver si con eso se soluciona ese silbidito que me molesta. Bien, ahora, bueno, a ver, vuelvo a repetir. Esto queda entendido lo que estoy diciéndoles aquí. ¿Sí? Miren, ustedes nunca van a poder tener una hermandad con esta hermandad. Oigan esto, nunca, jamás, van a poder tener una hermandad con esto. Esta es la llamada hermandad divina. Pueden escribirlo así, hermandad divina. Y esta es la hermandad individual de cada persona, por decirlo así. Pero lo importante que yo estoy tratando de decirles es que nunca van a poder tener hermandad con él, con él, con la hermandad divina, hasta no tener una hermandad con ustedes mismos. Cuando hay enemistad entre ustedes mismos, aquí vamos a ir al otro lado ahorita de la balanza, bueno, en este lado vamos a ver algo. Creo que no voy a terminar aquí esta parte todavía porque tengo que ir a este otro lado. Pero déjenme llenar ese cuadro. Si por algún motivo ustedes consideran que no estoy dejando claro el asunto, sean tan amables de decirme. No puedo hablar mucho, voy a tratar de ir muy despacio para que ustedes reciban el mensaje. Así que ahora vuelvo a repetirles, ustedes nunca tendrán armonía con la hermandad divina si primero no hay armonía entre ustedes mismos y por el otro lado, por el otro lado ustedes también fallarán. Escuchenme bien. Aquí tenemos, vamos a escribir aquí, perdón, a dibujar en forma sencilla lo que es el altar de metal o el altar de los sacrificios. Ustedes jamás van a poder como dice en el texto así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y van a comprender la importancia de esto conforme avancemos en el estudio. Ahorita estoy haciendo un resumen. No había enseñado esto la vez pasada. Puedo decir más que nada un recuento, un resumen, no sé cómo decirlo, de lo que habíamos estudiado anteriormente. De modo que ahora vuelvo a repetirles la armonía que debe de haber con ustedes. Hay tantas cosas que a mí me gustaría poder mostrarles a ustedes acerca de esa desunión. Vean aquí como señalo, de esa desunión, de esa deshermandad, de esa deshermandad que todos tenemos y como consecuencia hermanos, el enemigo viene a engañarnos y a decirnos que en verdad vivimos en una hermandad y hasta puede hacernos sentir la presencia de Dios. Puede hacernos sentir que en realidad no hay nada de que avergonzarnos delante de Él y nosotros seguimos adelante con el engaño creyendo que podemos traer nuestro sacrificio al Señor. Pero recuerden una cosa, amados míos, aquí en esta, en este sacrificio, en este sacrificio tiene que entrar en armonía, escuchen bien esto porque lo van a entender mucho más adelante, tienen que entender que en ese sacrificio vivo no va a entrar nada más tú, no vas a entrar nada más tú como alguien que quiere hacer un sacrificio agradable. Tiene que entrar juntamente contigo la hermandad divina y si yo te hago una pregunta sé que puedes responderla. Vamos, miren, escúchenme, estoy tomándome todo el tiempo con bastante calma y pasividad para que ustedes comprendan la importancia de este estudio. Entonces, vean, por ejemplo, aquí debe haber esta hermandad, ya lo dije, no va a ser algo en el que yo voy a aceptar ir al altar de mala voluntad o de mala gana y decirle, bueno, señor, pero qué más quieres, ya estoy aquí, ¿no? Ya vine, estoy levantando tu nombre, estoy exaltando tu sangre, estoy glorificando tu sangre y exaltando y agradeciendo tu sangre, ¿qué más quieres que haga? Lo estoy haciendo, ¿no es eso lo que tú quieres? Pero yo recuerdo que algo, habíamos hablado algo de eso en las semanas anteriores, en las mañanas, cuando decíamos, así no funciona delante de Dios las cosas. Dios no quiere que tú le des algo en el que no estás poniendo en ello tu corazón o tu voluntad. Y cuando ponemos nuestro corazón y nuestra voluntad es un símbolo ¿de qué cosa, mis hermanos? Cuando, bueno, a ver, sea positivo o negativo, cuando ponemos nuestro corazón y nuestra entrega a nuestro Dios, ya sea al revés, como quiera que sea, pero una de otra cambia la respuesta, cuando, vuelvo a repetirlo, cuando ponemos nuestro corazón y nuestra voluntad y nuestra entrega a Él, significa que hay en mí ¿qué cosa? Armonía, hermandad, ese es el punto. ¿Vieron eso? Pero cuando de alguna manera, mis hermanos, miren, por ejemplo, por ejemplo, uno dice, el domingo tengo que ir, ay Dios mío, y es que es cuando tengo dinero y es cuando puedo ir a desayunar bien sabroso, ir con la familia, a veces mi papá o mi mamá o mis hermanos me dicen, vente, vamos a la barbacoa, allá por Bojay y vamos a ir, ahí está riquísimo, mira, no vayas, ahora sí, como alguien dice por ahí, no vayas, ¿verdad? Entonces, dice, no vayas, va, mira, de todas maneras, mira, en la casa, ponte a leer tu Biblia, dobla tus rodillas y eso es más que suficiente para presentarte como un altar, como un sacrificio vivo delante de Dios, pero ya el hecho de que ustedes vengan con esa lamentación, ustedes se vienen a la iglesia y la familia en su camioneta se van por aquel lado porque van a ir a comer o a desayunar y usted viene para acá, ay, y usted dice, bueno, pero a Dios le agrada, aunque Él sabe que mi corazón va para allá y mi cuerpo va para acá pero así no puede ser santos ahora comprenden eso no hay por qué lamentarse no hay por qué lamentarse porque entonces debe de haber que cosa ya dijimos vean unión, armonía, hermandad ¿vieron eso? ahora la pregunta que les dije que les iba yo a preguntar se las voy a hacer y respóndanme por favor estamos hablando de que la hermandad divina está compuesta por Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en un sentido de qué manera de qué manera puedo pensar que esta hermandad divina va a acompañarme y que incluso va a abrir sus manos para recibirme como un sacrificio vivo santo agradable delante de Dios quiero quiero que me digan cómo y de qué manera Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo estarán ahí para recibirme con toda mi hermandad dentro de mí ¿cómo va a estar ahí esa hermandad divina? no bueno ahí pero no a ver bueno ya dijimos que hay hermandad ya lo dijimos hay hermandad lo que ahora yo solamente pido es cómo y de qué manera puedo estar seguro que esta hermandad está ahí para recibirme con los brazos abiertos puesto que hay hermandad aquí acá no hay problema está la hermandad pero quiero que me digan porque miren de lo que ustedes me respondan ahorita va a depender lo que veamos más al ratito en el estudio en la continuación del estudio cómo están ahí ellos cómo están esta hermandad ahí estoy hablando ya del altar lo saben estoy hablando del altar del sacrificio bueno estás hablando de uno la sangre ya son dos y el nombre que une todo todo nombre que es el Dios eterno el Dios Padre eterno entonces están en el altar lo van a ver más adelante por eso estoy tratando de preparar el camino para que ustedes puedan caminar en él estoy dándome a entender chilo seguro se da a entender ahora ahora vamos a vamos a ver una cosa cuando el fuego caía sobre en el antiguo testamento cuando el fuego caía sobre el altar díganme una cosa cómo tenían bueno no no cuando el fuego caía bueno ya lo dije así cuando el fuego caía sobre el altar Dios miraba entonces algo importante en la nación de Israel bueno arrepentimiento no estoy pensando en ello pero lo acepto era aprobado su sacrificio bien todo lo que me están diciendo es perfecto pero Dios veía que había hermandad en la nación de Israel habiendo hermandad el fuego caía el fuego descendía como una aprobación como lo dijiste del sacrificio que ellos estaban presentando y Dios se agradaba de su sacrificio entonces vieron eso amados míos yo solo les puedo decir una cosa una pregunta muy si ustedes quieren insignificante pero para mí es muy relevante y creo que lo es más para nuestro Dios fíjense bien en esto como podría presentarse les la pregunta de cualquier manera los lleva al mismo punto que es entonces la razón cuál es la razón entonces por la que el Espíritu Santo de Dios se ha ido de las iglesias por qué por qué la sangre de Jesucristo ha sido echada afuera cuáles son las demostraciones de que la sangre de Jesús está fuera de la iglesia cuál es el motivo por el que Dios verdad le ha dicho a la hermandad vámonos no podemos estar aquí no podemos estar aquí porque lo primero que se rompió fue la hermandad la hermandad se rompe la hermandad y como les dije hace un momento si el Señor mirara y lo hizo lo hizo escúchenme por más de cuatrocientos cincuenta años estudien la historia de Zorobabel y por más de cuatrocientos cincuenta años el Señor estuvo ausente en la nación de Israel no hubo en ningún momento manifestación de Dios yo no sé cómo le hayan hecho para poder presentar sacrificios pero puedo decirles que los sacrificios cesaron y hubo solamente algo religioso porque el Señor no estaba ahí su sangre no estaba puesto que sus pecados avanzaron oigan esto sus pecados fueron avanzando escuchen eso por favor y al ir avanzando sus pecados amados míos escuchen esto ahora cada vez iban haciéndose peor delante de Dios el fuego del Espíritu Santo no consumía sus sacrificios lo cual demostraba que Dios no estaba agradado por lo que estaba haciendo y late con Caín y Bel así que estoy presentándoles solamente el panorama luego más adelante vemos en las iglesias actuales que ha pasado déjenme decirles una cosa que lo principal que ha sido fuera de la iglesia se lo voy a responder rápido para no estar quemándoles las bujías a ustedes pero a ver tienen una respuesta bueno la sangre antes que nada la sangre se ha ido cuál es la demostración de que la sangre del Señor se ha ido número uno porque está rota la hermandad número uno número dos vean a esos predicadores a esos cantantes hombres y mujeres predicadores hombres y mujeres a esos apóstoles hace un rato estábamos viendo en el canal de televisión a un predicador que más que pero idénticamente un gay eso no nos sorprende predicando con una playerita y un saco que ya me lo daba el botonazo y bueno y le decía yo a la hermana Lourdes le digo a ver que hay de enseñanza ahí pero los cantantes véanlos estábamos viendo el otro día un video de cristiano para poder pues ahora sí que sentirnos en armonía con Dios y estábamos buscando ahí unos videos en YouTube y nos manda a Marcos un güey y Dios mío no tengo ni palabras y luego nos manda con con este otro Marco Barrientos igual digo Dios a dónde vamos mejor terminamos oyendo unos conciertos de música bonita con Andres Ruiz y dijimos creo que nos llena de más inspiración así que hermanos qué está pasando sus cantantes de sus cantantes bueno sus como se llama músicos de de Marco Barrientos con unas greñas hasta la cintura y todos tatuados con sus playeritas y todo hermano eso quiere decir que la sangre del Señor está en la iglesia porque la sangre del Señor redargulle a todo pensamiento y a toda iniquidad y a toda maldad y no nos permite hacer ese tipo de cosas entonces no hay sangre hay Espíritu Santo hay fuego en las iglesias no hay fuego y si ustedes piensan que hay un fuego yo he visto conciertos de iglesias católicas hoy en día que cantan exactamente los mismos cantos de nosotros y ustedes pueden decir están ellos ya mejor que nosotros cuidado con las blasfemias cuidado con las blasfemias si usted ha dicho eso hermano santifique su boca con aceite venga aquí hay aceite húnjase la boca con aceite y deje de estar hablando cosas que no ¿sabe por qué hermano? porque lo que hay ahí es un fuego imitador un fuego imitador no es el auténtico fuego del Espíritu Santo ¿y qué nos falta? la presencia de Dios así que el altar el altar en un sentido veanlo está totalmente vacío el altar está totalmente vacío no hay ¿qué cosa? sangre fuego y agua ahora aquí entra el siguiente punto oye hijo ¿podrías quitarme de aquí esto? porque me voy a caer y voy a dar el ranazo y seguro que ya a mi edad ya no me levanto mientras por favor hijo porque si por favor no es el de aquí gracias muy amable entonces vean esto vean esto ahora aquí viene esto aquí viene este punto para ustedes en un momento determinado amados míos ¿qué significará el hecho de que no te conformes a este sitio? porque después que si todo esto como se lo estoy presentando si ya quedó entendido entonces podrán ver este otro punto no os conforméis a este siglo yo me acuerdo porque este fue el estudio que tuvimos en año nuevo no he predicado toda la semana lamentablemente y entonces vean tan solo esta parte ¿qué es esto de no conformarse? no conformarse es decir puedes mirar los conciertos de Marcus White puedes mirar los conciertos de de estas dos mujeres Lily Goodman o Goldman y la otra Marcela Gándara y puedes ver a tantos cantantes en un programa cristiano y entonces tú dices si ellos con toda la inmundicia y la suciedad la suciedad en que viven y están dando un servicio a Dios ahora esto es lo que te dice tu mente y a Dios le está agradando porque yo te puedo decir quien te dijo que a Dios le está agradando esa es la situación ¿me están oyendo? entonces no sé si con esto esté dejando claro lo de no conforméis a este siglo las jovencitas andan tatuadas perforadas del ombligo de las cejas de aquí y de allá y andan poniéndose tatuajes aquí y allá en su cuerpo y son cristianas son pastoras están en un altar entonces usted que dice pues lo estoy mirando y mi mente me dice y a Dios le agrada ¿quién te dijo que a Dios le agrada? me estoy dando a entender santos por ejemplo mucha gente no diezma no ofrenda no no busca a Dios no ora no ayuna no lee su Biblia y viven excelentemente bien delante de Dios ¿quién te dijo eso? ¿quién te dijo que ellos son aceptables delante de Dios? entonces dice no os conforméis a este siglo con esas breves palabras lo estoy dejando claro mis amados hermanos ¿ok? entonces como pueden darse cuenta ustedes tienen que desechar escuchen esto jovencitas que están aquí jovencitas desechen todo aquello que en este siglo está envolviendo a las iglesias en el mundo entero estamos viviendo santos la peor la peor caída deprimente degenerada depravada de lo que es la iglesia de este siglo afortunadamente como dice la palabra de Dios siempre habrá un remanente yo los invito amados míos a que ustedes formen parte de ese remanente de ese pueblo escogido de ese pueblo que está está siendo pues eso sellado marcado con sangre fuego y agua y como vimos en año nuevo con ese arco iris que Dios puso alrededor de ustedes el domingo pasado entonces hermanos esto es lo que los convierte a ustedes en el remanente y no me estoy refiriendo al remanente judío ese es otro asunto estoy hablando de un remanente que está aprendiendo a vivir en que en obediencia en justicia en un buen ejemplo delante de Dios y delante de la hermandad y este es el tema que estamos hablando sobre la importancia de la hermandad ahora ya puedo ahora si tomar inicio del estudio después de esta breve explicación hay alguna pregunta alguna duda que a lo mejor en su mente y en su corazón esté por ahí acerca de lo que estamos hablando aquí ya les hice ver que la hermandad está por los suelos quisiera fíjate que quisiera quisiera pensar únicamente como tú dices en la tibieza la tibieza ha llevado a otras magnitudes más grandes como la visión que yo les platiqué a ustedes hace ocho días a donde Dios dijo pasen a tomar el arco del arco iris alrededor de ustedes para entrar dentro de este mundo de tinieblas y estamos entrando el domingo fue algo hermano insuperable como nunca jamás en la historia de esta iglesia Dios había hecho algo ungirlos a ustedes con el arco iris alrededor de su cabeza esto es algo hermano sin precedente esto es algo muy trascendental en la historia de la iglesia y hermano ¿por qué? porque el tiempo lo amerita porque el tiempo lo está ameritando amerita que realmente mis hermanos el señor haya puesto sobre los niños sobre los jóvenes sobre ustedes adultos haya puesto este arco de la gloria del señor alrededor de ustedes porque el señor lo dijo no van a poder vencer si no tienen este arco alrededor de ustedes este arco iris entonces yo les dije a ustedes que estoy preparándome para extender de lo más amplio que sea posible el asunto del arco iris así que necesito hablarles de esto porque no va a tener ningún significado para ustedes el que lo hayan recibido y no sepan que lo que recibieron como me decía esta pequeñita que subió acá arriba y me dice ¿para qué oraste por mí? ¿por qué? bueno ok ya le expliqué en breves palabras lo supo entender así que ustedes lo entenderán mucho más entonces estamos hablando hermanos de tener una hermandad para poder entonces ¿qué? estar aquí en este sacrificio no vamos a poder ser como el señor lo está requiriendo en nuestra vida en el libro de romanos en el capítulo 12 1 y 2 cuando él está diciendo así que hermanos pero ahora escuchen si son curiosos si son meticulosos cuando leen la biblia podrán darse cuenta ¿a quién les está diciendo que vengan a hacer un sacrificio vivo? a la hermandad veanlo está tan claro él no dijo cristianos os ruego él no dijo simpatizantes os ruego él no dijo creyentes os ruego él dijo en tantas palabras a aquellos que estén viviendo en hermandad vengan y presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo agradable ¿vieron eso? así que hermanos si rompemos la hermandad si no vivimos en una hermandad hermano resulta como dice si mal no recuerdo primera de corintios 13 cuando dice si no tengo amor vengo a ser como el címbalo que retiñe únicamente vengo a ser como el címbalo que retiñe ¿alguien me corrigió? ¿no? les digo que pasan cosas raras aquí en esta iglesia entonces él está diciendo creo que alguien me quiso decir 12 oí que alguien me dijo 12 por eso le dije alguien me está corrigiendo a ver chequen eso cuando primera de corintios donde el señor está diciendo yo dije 13 si estoy bien entonces por lo que entonces algo raro yo que vamos a tener que reprender aquí algo entonces dice si no si yo hablase en lenguas angélicas y no tengo amor de nada sirvo y si diese mi cuerpo para ser quemado miren, 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 miren que bueno vayan al texto vayan al texto por favor se los pido no creo poder predicar mucho por eso estoy muy lento en la forma en que ustedes me conocen que soy muy efusivo y como podría decir gritón pero vamos a ver a ver por favor vayan primera de primera de corintios primera de corintios por favor capítulo 13 denme denme unas citas hasta denme del 1 y yo les digo donde se detengan a ver por favor fuerte por favor hermanos sus biblias alevántenla a ver yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o sima lo que le fingen y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasa esos montes y no tengo amor nada soy y si repartiese toda mi hacienda para darme comer a pobres y si entregarse mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve que el amor es sufrido es venido que el amor no tiene envidia que el amor no habla sin razón no se ensancha no es injurioso no busca lo suyo no se invita no piensa en mal no se huelga de la injusticia no se huelga de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser hasta ahí el amor nunca deja de ser ahora como podemos saber si hay amor en nosotros porque amamos al canarito porque amamos al perrito que está ahí atropellado porque amamos al pinky y lo vemos venir y lo saludamos verdad por eso decimos que tenemos amor no amor es cuando hay hermandad primeramente conmigo mismo y cuando hay amor porque el amor todo lo sufre todo lo cree etcétera etcétera y el amor nos lleva ahora cuando dice el amor todo lo cree quien es quien es amor amor es un nombre es un nombre personal o pronombre personal el amor es un pronombre personal aunque se ha entendido que es como se me fue la palabra abstracto aunque es algo abstracto pero es personal es una cosa que se le da a la persona y quien es amor primera de juan 4 8 el que no ama no conoce a dios porque el nombre de dios es ajá amor entonces amor es lo que nos ayuda a luchar para tener la hermandad entre nosotros lo están entendiendo eso amor es lo que nos ayuda a perseverar y cuando tenemos ya no queremos estar lejos de la persona a la que amamos cuando hay un verdadero amor uno lucha con garras uñas y dientes por no separarse jamás de aquella persona a la que uno ama y aunque muchas veces podemos ser despreciados por nuestras actitudes deshonestas o malas o como quiera que sea aún así uno sigue con el anhelo y el deseo de amar entonces ese amor trasciende oigan escuchen ese amor trasciende hacia que hacia la hermandad divina le estoy señalando hacia la hermandad divina y cuando venimos venimos a esa bendito sea su santo y cuando llegamos a esa unión de ese amor este amor vean este amor con este amor entonces buscamos la consumación de ese amor y la consumación de ese amor en donde ustedes suponen que se encuentra si no me responden bien todo ha sido en vano no porque ya venimos con la hermandad aquí y esta hermandad me llevó a unirme a este amor a este amor de la hermandad acuérdense que el amor todo lo puede el amor todo lo perdona el amor todo lo sufre pero cuando yo ya amo a alguien yo ya no puedo vivir sin esa persona y no puedo vivir sin decirle todos los días te amo te amo te quiero te amo te amo y entonces estamos hablando de este amor pero donde se consuma ese amor lo dijiste pero no es la palabra que quiero en el altar donde ahora vean aquí en el altar se consuma el sacrificio vivo donde no me conforme a las cosas de este siglo donde alguien me dijo a lo mejor en una ocasión tú ya tú eres salvo olvídate de todo olvídate de todo mira una vez que tú ya eres salvo ya no diezmes ya no ofrendes ya no ores ya no ya no ayunes ya no leas tu biblia al fin que ya eres salvo pero eso es lo que dice el dios de este siglo ¿están oyendo eso? ya no tienes por qué danzar Dani ya no ya no tienes por qué hacerlo ya eres salvo wow yo no sabía eso perdón bueno me quedé asombrado por la palabra desnudos porque no puede haber alguien en la esposa y que esté desnudo por eso me quedé así medio sacado de onda ok está bien sí gracias ok gracias amados estoy dejando claro todo este asunto ven ustedes así que no nos conformemos con el hecho de que es que mi pastor nunca me ha dicho que debo danzar es que mi pastor no me ha enseñado es que mi pastor me ha dicho que él él vio en internet a un pastor que dijo que diezmar era lo peor que un cristiano puede hacer y tantas cosas como estas entonces no os conforméis a las cosas de este siglo yo quisiera que ustedes se dieran a la tarea no lo vamos a hacer ahorita aunque le llamamos escuela dominical es un culto para nosotros no seguimos nunca en las iglesias del evangelio de cristo nunca seguimos el régimen que rige a todas las demás congregaciones me entienden en donde se les da su librito su expositor y se les da su libro de alumno y el maestro y todo aquello y hay que seguir un reglamento totalmente centrado en eso nosotros estamos hablando de hacer un servicio un culto a nuestro Dios así que yo les digo esto me gustaría que ustedes se tomaran la molestia o vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba enumérenme no los voy a escribir por supuesto enumérenme aunque sean repetitivos cuáles son las cosas que ustedes consideran inherentes a no conformarnos a todo lo que en este siglo se está haciendo a ver no hay palabra que más nada más hay armando bueno armando primera base segunda base armando tercera base armando cuarta base armando piche y cacher y todo aquello bateador todo es armando bueno me hartan me hartan me hartan me hartan me hartan déjenlo así déjenlo en paz entonces bueno ok muy bien entonces lo he dejado claro ahora vamos a continuar un poquito para poder siguiendo porque vuelvo a repetirles todo el centro del mensaje que estoy tratando de compartir con ustedes gira alrededor del altar por qué porque estamos viendo os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio santo agradable ya no bueno como que me matan de veras cuando se quedan tan callados y créanme que me dan ganas de agarrar mi Biblia e irme a dormir mejor y no estar perdiendo mi tiempo créanme que lo hago nada más por la gente de internet que son los que muestran más interés por la palabra pero bueno a lo mejor no estoy de humor ahorita pero de cualquier manera me vienen ustedes como un torbellino que me arrasa todo el poco entusiasmo que tengo pero déjenme decirle lo último cuando cuando el señor está diciendo un sacrificio santo agradable delante de Dios santo ustedes saben que la palabra santidad es apartado vivir apartado de lo que Dios le agrada y luego dice agradable agradable porque satisface el corazón de Dios y que es lo que más le satisface al corazón de Dios cuando el dio el último el último mandamiento cual fue el último mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo amaos los unos a los otros este es el primero y más grande mandamiento que os améis los unos a los otros en otras palabras debo de tener esa armonía esa hermandad con ustedes para no sentir acervancia por no decir odio para no tener esa acervancia pero hay veces uno sabe claramente hermanos como vive la hermandad hoy en día cristianos que no se pueden ver unos contra los otros uno contra otro cristianos que le tienen acervancia al hermano a la hermana al pariente etcétera y yo lo veo todo el tiempo yo lo veo he perdido algunas obras que estábamos ya trabajando bien y todo porque porque la acervancia de los mismos consiervos de uno le están a uno echando tierra carrilla caballería y todo junto y todo pasa como dice el dicho popular ni pichan ni cachan ni dejan batear y son como Jesús le dijo a los fariseos ni entras ni dejas que entren así que hermanos son un mundo de cosas y uno dice esa es la hermandad por la que Cristo viene cuando él viene cuando él viene en el rapto amados míos él viene para llevar a una hermandad que está viviendo en eso en una hermandad así que vivir cuando dice santo agradable saben que es esta palabra saben que es perdón así es pero saben en hebreo que es esta palabra agradable ratzón ratzón significa que el padre se agrada en tu hermandad y el señor y tu hermandad se agrada en el padre o en la hermandad divina entonces hay una satisfacción ratzón mutua cuando el cuando ustedes alaban al padre el hijo se goza cuando ustedes alaban al hijo el padre se alegra eso es satisfacción ratzón ese es cuando dice santo agradable donde ustedes le causan a Dios una un gozo y una alegría desbordante y cuando el señor ve esa hermandad entonces él gira en el girar de extrógiro y levógiro de su nombre por todos los universos se lo pueden imaginar como un tremendo torbellino como un huracán un tornado girando en ambas direcciones no tengo tiempo de hablarles de esto pero fue lo que fue como Dios vino con con Job cuando él dijo tú viniste a mí como un torbellino como un tornado como un huracán bueno tornado o torbellino pero lo que ustedes no saben cómo se desarrolla los giros levógiros y de extrógiros hay veces uno está por fuera y uno está por dentro o viceversa y tiene que ver ustedes ya lo saben con el padre y el hijo entonces cuando el padre vino ante Job y si arrasó todo porque él lo dijo tú has venido como un torbellino yo les hago una pregunta yo sé que a lo mejor no lo saben pero me gusta que piensen aunque luego yo mismo me enojo por preguntarles pero bueno creo que ya soy hijo de la mala vida así que ahora déjenme decirle la pregunta cuando vino cuando vino este torbellino a la vida de Job cuál era el que estaba afuera y cuál estaba adentro hablando del padre y del hijo si en un torbellino había un girar levógiro y otro de extrógiro ese es lo a ver cómo dijiste bueno a ver nuestro hermano dice que es al revés otros dicen que es al revés tenemos dualidad sí está claro pero mi pregunta vuelve a ser la misma él ya dijo algo o sea quién iba afuera y quién iba adentro cuando vino a la vida de Job bueno ok déjenme decirles algo y ustedes van a a corregir o a confirmar se los voy a decir de esta manera si espérame déjame decirlo no te quieras defender antes de bueno aquí nadie aquí nadie no hay maestro aquí no hay maestro yo solamente soy un tonto hablando grandezas de Dios y créanme que digo la verdad si el padre hubiera ido por fuera aún la vida de Job y de su esposa hubieran sido arrasados pero pero el hijo tiene otro tipo de juicios mishpat mishpat mientras que el padre el padre tiene juicios din así que entonces Job no lo hubiera contado ni hubiera escrito los 38 capítulos de su vida pero fue el hijo el que conservó y guardó la vida de él así que después el padre fue el que habló con él y hubo toda una hermandad vieron eso bueno creo que ya se me está empezando a agotar mi voz la ilustración es buena se los acepto así que es como Dios trabaja es como Dios trabaja miren eso miren hay un texto bíblico no les voy a decir que lo busquen no les voy a decir pero para aquellos que leen sus biblias sabrán que estoy diciendo una verdad de un texto bíblico el señor dice yo hiero pero también vendo de vendar de poner vendas ahora fíjense yo hiero pero yo también vendo si pongo vendajes de suavidad pongo vendajes de para mitigar el dolor ahora él hiere quien él el padre quien venda vieron eso ahora que hay ahí hermandad perfecto perfecto los felicito hermandad entonces allí hay hermandad ya lo vieron y nunca se separa esa hermandad y por ejemplo el hijo el hijo podría decir padre pero para qué quieres que los los sane o les ponga vendajes si mira cuánto daño te hacen cuántas ofensas cometen contra ti mira cuántos agravios así trabaja el hijo no él dijo yo hago lo que mi padre me dice que haga y si él me dice mira a este pastor sucio cochino y asqueroso que está aquí predicando lo voy a destruir porque lo voy a destruir el hijo dice puedo mientras cubrirlo con misericordia y como dice la biblia que el padre le entregó todo juicio al hijo entonces él viene y pone misericordia que aleja lo que merezco y luego dice ahora deja poner la gracia para acercar lo que no merece y es como trabaja la hermandad pero Dios no destruye nunca a nadie los busca y los encuentra y los preserva y y y y hace que todo lo posible para llevarlos a donde él quiere que lleguen así de que volvemos al punto eso es que cosa hermandad a veces aunque tú sabes que alguien te odie tú no puedes dejar de 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 orar de interceder de pedir por esa persona esto es que cosa hermandad y no somos de aquellos de que el que a mí el que me la hace me la paga eso no es hermandad entonces tenemos que aprender todos estos significados vamos a tratar de continuar mientras mi voz todavía me dura un poquito déjeme ir más adelante estábamos viendo y hemos hablado por ejemplo acerca de yo creo que les estaba también mencionando un punto interesante porque estoy tratando de hablarles y a la vez recordarles sobre algunas cosas para que puedan ver en donde estamos en nuestro viaje espiritual y puedo decirles hermanos míos con toda seguridad de que estamos en el tiempo más tremendo que nos ha tocado vivir créanmelo estamos en el tiempo más peligroso la profecía de año nuevo fue bastante asombrosa y las advertencias que el señor nos dio hermanos son son muy terribles y platicaba con mi voz y le decía creo que entre más Dios nos está hablando y nos está dejando ver las cosas creo que más duros estamos siendo más duros más duros totalmente recios reacios para poder recibir el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas entonces como pueden ver hermanos tienen que saber que el tiempo que estamos viviendo en este viaje espiritual hermanos miren ya el viaje espiritual puedo decirles que está concluido hoy por la mañana estaba teniendo una visión admirable maravillosa acerca de del arrebatamiento claro esto era para alguien para alguien en especial que me dijo que orara y todo este tipo de cosas y estaba orando y fue admirable fue una cosa maravillosa nunca lo había visto de esa manera lástima que ya no pude platicar todo pero pero bueno quería yo compartir todo lo que el señor estaba mostrándome en mi vida pero hablando del arrebatamiento esto era algo que me dejó una un sabor de boca bastante agradable estaba yo excitado estaba yo quería gritar quería platicar con todo el mundo lo que el señor me había enseñado aunque nada más estaba involucrado posiblemente una persona muy especial para mí pero gracias a Dios porque de cualquier manera uno recibe la enseñanza del señor pero saben una cosa estamos para irnos con el señor estamos en el en el punto clímax donde cada uno de nosotros mis hermanos debemos pensarlo el señor definitivamente no tarda se los puedo asegurar así que entonces les he enseñado regresando a nuestro punto les he enseñado con relación al hijo engendrado de Dios y al padre no engendrado estamos viendo todo este cuadro aquí como podríamos pensar como podríamos pensar que un padre odia a su hijo o el hijo aborrezca al padre eso no es nada sano ni congruente ni nada es algo totalmente reprobable y no importa si el papá es malo o si la mamá es mala o si es bueno uno y otro no uno tiene que amar a veces ustedes tienen a su madre enferma y saben que necesita a lo mejor ir al doctor y que alguien la acompañe y todo el mundo se echa la pelota tú ve hermanita ay pero es que bueno tú hermano pero pues yo o bueno ve el hermano más pequeño pero como y dice uno eso es hermandad y amor de padres a hijos o de hijos a padres eso no es ni siquiera entre mundanos ni siquiera entre mundanos estas veces que en ocasiones he ido al hospital porque me he sentido mal a veces me dicen siéntese aquí y espere que lo atiendan y veo que llega una ambulancia me llamó la atención ese punto llegó una ambulancia con una mujer una mujer a la que habían atropellado en la vía pública y y la traían en camilla y venía una señora con ella y entonces el vigilante le dice ¿es usted la mamá? dice no ah es su hermana no tampoco entonces ¿qué es usted? dice una persona que iba pasando en la calle y vi el accidente y no pienso dejar a esta mujer hasta que me den el informe y todo aquello wow dije yo esa hermandad falta en mi iglesia esa hermandad falta en mi iglesia que tengamos esa calidad de salud espiritual de decir no me importa quien seas y en que condición vivas no importa quien seas así sea lo que sea sabes que yo estoy aquí para mira tengo dos dos hombros si uno se cansa aquí está el otro pero no te pienso dejar me sorprendió esa mujer y se iba yo caminando por la calle y vi el accidente y no me voy hasta que no me atiendan a la persona no me voy hasta que la atiendan dice sé que puedo perder mi trabajo por estar aquí dentro metida pero no me importa perder mi trabajo y yo me acuerdo la parábola cuando el señor habló de el buen samaritano recuerdan la historia no se las cuento porque ya la recuerdan la saben pero saben que me sorprende del buen samaritano es un cuadro idéntico a lo que vi mientras estaba yo ahí esperando en el hospital me llamó mucho la atención porque recuerdan algunos detalles del samaritano a ver díganme algunos detalles primero le vendó sus heridas o sea primero le dio una autoayuda y luego puso aceite eso 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 y le dijo y todos los gastos que genere esta persona corren por mi cuenta verdad que la hermandad está muy destruida verdad que sí si tú no me das a mí un taco yo no te voy a dar un taco como crees donde crees que si tú no me das a mí de tu rosca de reyes yo no te voy a dar a ti donde crees si tú no me diste si tú no me regalaste esos zapatos que a mí me gustaban no me los pudiste prestar para el día domingo como crees que yo te voy a dar algo de mí yo le doy solamente a quien me da algo a cambio eso no es hermandad exactamente ahora hay sus bemoles hay sus bemoles no podemos no podemos apoyar a alguien que es malvado que es podrido alguien que definitivamente hermano nos busca un daño o nos busca hacernos un daño mejor hagamos como como el arcángel miguel que el señor te reprenda y ahí nos vemos es lo menos que podemos hacer bueno pero que les dije estamos en el fin de los tiempos yo les decía si pueden ver aquí una larga lista de lo que anotarían anotarían lo que estamos viendo en este siglo la falta de hermandad que iría a la cabeza bueno así que amados hermanos después de todo tenía que haber alguien no engendrado para comenzar todo esto tenía que haber alguien no engendrado para que se diera inicio a todas estas cosas así que amados hermanos pueden ustedes darse cuenta y dar nacimiento obviamente al propósito de su voluntad y a su plan maestro así que si no hubiera alguien no engendrado escuchen esto si no hubiera alguien que nunca jamás fue engendrado no existiría el plan maestro ni existiría el propósito de la voluntad de Dios así que ahora vamos a ver por ejemplo aquí algo en relación con esto que estábamos viendo pero vamos a verlo mediante otro cuadro aparentemente probablemente sea el mismo posiblemente sea el mismo pero vamos a verlo y ahora vamos a cambiar un poquito lo que estaba escrito aquí y vamos a cambiar espérenme espérenme vamos a cambiar un poquito aquí yo creo que ya mejor le voy a parar déjenme nada más darles el cuadro y a lo mejor ahí lo terminamos ahora tenemos que encontrar aquí algo no sé por qué pero vamos a escribir aquí arriba de la balanza vamos a escribir esta frase dentro del campamento y en este lado de la balanza vamos a escribir hijo engendrado vamos a escribir aquí hijo engendrado déjenme ir despacio y luego vamos a ver aquí hay algo que necesito hacer un dibujo porque va a ser fundamental va a ser totalmente fundamental si no les hablo de esto que voy a mostrar en el pizarrón no van a entender todo el cuadro así que y aquí vamos a escribir vamos a vamos a dibujar perdón el altar de metal por eso les dije lo anterior de que si ustedes no no entendían o no llegaban a captar perfectamente el cuadro iba a ser casi imposible para ustedes poder comprender lo que vamos a ver aquí y esto que estoy aquí dibujando es una columna es una columna ¿están oyendo? columna de qué exactamente columna esta es una columna ahora quiero que ustedes miren escriban ustedes ¿sí? ¿están listos para escribir? ¿sí? aquí abajo de la aquí abajo del altar aquí abajo del altar por favor escriban háganme el favor ustedes escríbanlo y van a escribir columna de humo columna de humo abajo del altar esa manera de un título descriptivo columna de humo la ofrenda del todo quemada columna de humo la ofrenda del todo quemada o aroma de suavidad o aroma de suavidad columna de humo la ofrenda del todo quemada o aroma de suavidad y aquí vamos a abajo de donde escribieron vamos a dibujar una estatura y vamos a rodearla de gloria y a esta a esta a esta estatura le vamos a poner por nombre hombre nuevo hombre nuevo por favor van bien no se quedaron atrás necesito todo necesito que tengan este cuadro porque esto va unido con la pequeña introducción que hice al principio con ustedes y si no comprendieron aunque ya me dijeron que si si no lo comprendieron no van a entender esto de la columna porque aquí es donde vamos a hablar de eso y luego aquí en el otro lado de la balanza vamos a escribir padre no engendrado padre no engendrado y vamos a vamos a dibujar otra vez el altar del sacrificio y vamos a a tener la misma imagen y aquí lo vamos a ver y aquí tenemos que cosa columna ahora por favor abajo del altar abajo del altar escriban creo que ya mejor me voy a ir a acostar porque me siento muy mal a ver nada más termino con esto vamos a ver la ofrenda del todo quemada yo creo que hasta aquí lo voy a dejar mientras nuestro hermano termina con unas alabanzas y terminamos ahora vamos a ver aquí la ofrenda del todo quemada o aroma de suavidad y abajo solo solo vamos a escribir abajo de donde escribieron hombre viejo aquí vamos a escribir hombre viejo Nahar hombre viejo Nahar perdón hijo no ahí ahí no hagan la estatura ahí solamente escriban el nombre bien vamos a ver ahora aquí tenemos este cuadro déjenme ver hasta donde podemos avanzar por un lado a veces a veces siento que Dios los ama mucho porque estoy preparándome para golpearlos muy duro a ustedes hoy en este día así que yo por eso me estoy sintiendo mal y ya no se van a llevar la paliza que el Señor les va a dar sí no son cosas espirituales muy hermosas que Dios quiere darles ustedes saben que los amo mucho y a todos mis hermanos de internet los amo mucho más a todos ellos son gente son gente que son gente que quiere la palabra busca la palabra les tengo un amor muy grande también así que ahora vamos a ver les voy a dar en realidad algo que va a ser algo duro y fuerte no para su carne no para su carne sino con gran revelación con relación a las cosas que están concernientes a la palabra de Dios que jamás podrían encajar por sí solos es difícil para mí sentirme tan mal como me siento y llevar una secuencia y un engranaje tan perfecto por lo menos ya si lo estoy sintiendo en mi vida no sé ustedes pero llevar un engranaje como el que estamos llevando es muy difícil para alguien que soy un un siervo inútil y un tonto la verdad decir menos sería mentir pero quiero que solamente vean que tan tremendo es la estructura de lo que están ustedes recibiendo y más explicarla es lo que se hace más difícil así que ahora déjenme decirles hablemos ahora con relación al padre y al hijo tenemos que internarnos duro en este asunto así que primero que todo déjenme decirles Dios aclaró esto y lo ha hecho siempre a través de estas columnas de Joachim y Boaz bueno en hebreo es Joaquín es Joaquín la palabra Joaquín pero lo tenemos como pues sí Joaquín Joaquín y Boaz ¿cuántos han oído con anterioridad ese asunto? ¿en serio? yo les he predicado de eso les hablé y cuando les hablé de esto fue en relación con con el templo de Salomón exactamente 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 así que yo les dije a ustedes que todo esto era un cuadro del padre y del hijo las dos columnas que le dijo Dios a Salomón que pusiera en el templo columnas de qué ahora oigan esto porque ya les hablé ya les estuve diciendo ya les estuve diciendo en un sentido nunca iba a faltar nunca iba a faltar estas dos columnas porque en muchas formas y maneras representan la hermandad divina ¿vieron eso? representan esa hermandad divina estas dos columnas y eran eran tantos semejantes como lo que estamos viendo aquí esta columna y esta columna véanlo aquí estas son las columnas que representan la columna de Joaquín y Boaz que estaban puestas en el templo de Salomón en algunas en algunas lecciones recientes de otras ocasiones les he hablado y les conté que todo el tabernáculo mosaico estaba contenido en el pórtico del templo de Salomón y sólo había una forma de entrar al templo que representaba la estatura del padre como ustedes recordarán hace unos tres años la hermana Higgs nos dio una pintura un diagrama del templo de Salomón ¿recuerdan por ahí? incluso todavía estoy esperando que nuestro hermano Samuel nos traiga la dijo te lo vamos a tener ampliado parece que se lo dio a Saúl pero Saúl y la carabina de Ambrosio son lo mismo que Samuel y Saúl porque ya tiene dos años que estoy esperando esa como tres años que estoy esperando esa me dijeron no mi primo no sé quién sabe pintar muy bien y te lo vamos a traer grande y a colores y shalala shalala y wherever wherever pero nada bueno a lo mejor por ahí viene ya por ahí por Santa Marta ¿verdad? bueno pero recuerdan ustedes recuerdan no tengo tiempo ahorita para mostrarles un cuadro lo tengo pero tengo que agacharme y buscar el cuadro a lo mejor si regresamos en la tarde o más bien si yo puedo regresar les mostraré para que nuestro hermano Efraín le tome un acercamiento grande para mostrarles el templo de Salomón así que como ustedes recordarán déjenme hacerles una pequeña reseña acerca de este gran templo como ustedes pueden saber habían 10 lavacros habían 10 lavacros en el atrio habían 10 candeleros derecha e izquierda y 10 mesas en el lugar santo de modo que el templo de Salomón era mucho más grande y más espectacular que el tabernáculo mosaico y ustedes creen que el hijo se haya sentido ofendido por eso para nada para nada el hijo sabía perfectamente que el mismo lo dijo mi padre mayor es que yo me entienden eso saben que es eso saben que es eso verdadera hermandad verdadera hermandad oyen eso es como cuando ustedes pelean cuando hacen un cuando hacen un un guisado y y el otro hizo otro guisado y y alaban más el de la otra persona y el del otro no lo alaban y dicen que entonces quiere decir que no te gustó lo que yo hice no si si tiene su saborcito pero este está delicioso y entonces empieza a ver esa rivalidad pero en el padre y en el hijo no había tal cosa están oyendo eso de modo que entonces como pueden ver déjenme decirles habían dos columnas vean esto Joaquín y Boaz que identificaban a las columnas de humo era semejante a las columnas de humo que habían ahí hace tiempo la hermana Higgs en una convención en León, Guanajuato ella habló sobre las columnas y yo les decía a varias personas si realmente sabían lo que la hermana Higgs había predicado y dicen bueno dicen pues la verdad no lo sabemos la mayor parte y yo le preguntaba incluso a varias personas entre ellos algunos pastores y dijo son misterios que nunca vamos a entender hermano lo recibimos pero nunca los vamos a entender dije no salud si los van a entender porque Dios no diría nada sin un propósito y sin un motivo pero bueno ya están viendo estas columnas que estaban ahí y ahora al atravesar miren esto cuando el sacerdote atravesaba el tabernáculo mosaico en el pórtico de Salomón el tabernáculo era una representación de la columna de humo de la ofrenda del todo quemada en el tabernáculo mosaico como y como ya operaban ellos en esos principios así que miren se dan cuenta hermanos míos de la importancia de lo que les expliqué al principio antes de borrar este diseño ¿entienden la importancia de eso? se dan cuenta hermanos yo les dije varias ocasiones yo les dije hermanos no van a poder ustedes formar parte de esa hermandad no van a poder formar parte de esa columna de humo dentro del tabernáculo en su ofrenda en su sacrificio vivo a Dios agradable y santo si no hay esa hermandad ¿quedo entendido? entonces yo se los estuve diciendo paso a paso y palmo a palmo ahora van a confirmar ¿qué es lo que Dios espera de ti todos los días? espérenme no me respondan ahora ¿qué es lo que Dios espera de ustedes? que sean una ofrenda agradable santa para Dios diario dos veces al día que ustedes presenten su ofrenda del todo quemada que presenten su ofrenda del todo quemada todos los días sin excepción y yo estaba yo estaba mostrándome bastante triste durante toda esta semana porque no pude predicar no sé si pueda hacerlo esta semana la doctora que me atendió me dijo ¿sabe qué pastor? porque me preguntó a qué me dedico ¿verdad? y sabe qué pastorcito me dice olvídese de predicar siquiera por un mes si quiere componerse de su garganta y de sus pulmones y del pecho entonces le dije le dije pues sabe qué mejor póngame una inyección letal como las que ponen en Estados Unidos para los condenados a muerte le dio risa ¿no? estaba estaba bromeando con la doctora y ella conmigo y y le digo es que está bien doctora si usted dice eso está bien yo voy a obedecer con tal de que no creo que la hermandad se vaya a morir por un mes sin oír predicación pero yo le comentaba a mi esposa y le decía me siento muy triste entre muchas otras cosas más y me dice ¿de qué te sientes triste? le digo de que no he predicado número uno número dos nadie 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 ha preguntado por qué no hay culto por qué no han habido predicaciones no he visto llegar a nadie ni siquiera de que ande perdido y que diga pensé que llegué a América ¿verdad? y y estoy en las Indias entonces nadie ni por error ni gente por internet tampoco ninguno de ellos dijo nada 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 y le digo a ella le digo como que ya como que siento que ya mi tiempo terminó pero bueno y Dios quiere ¿qué cosa? nuestra ofrenda del todo quemada todos los días yo dije por lo menos si no doy predicación porque no puedo dije por lo menos los de la casa encabezados por el hermano Enrique y por todo su séquito dije van a venir y van a doblar rodillas y van a estar aquí orando a las siete u ocho o nueve de la noche y no el lugar estuvo abandonado 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 toda la semana hay quienes en el en el mes pasado estuvieron de vacaciones nunca jamás presentaron a un culto y me quedo pensando ¿cómo está entonces tu altar? ¿qué hay arriba de tu altar? ¿una columna? no lo hay santos no lo hay y ustedes creen que eso es agradable a los ojos del señor ustedes creen que eso fue agradable o sea agradable santos escúchenme este año no es un año de juego este año es un año de guerra de batalla y yo sé que la batalla empezó como la profecía lo dijo los primeros segundos del 2016 se abrieron las puertas para toda suerte de demonios habidos y por haber así lo dijo la profecía así que ahora déjenme mostrarles solamente un pequeño dibujo aquí lo voy a lo voy a poner de este lado para ilustrarles esta nube o esta columna más bien dicho esta nube esta nube iba a cambiar color pero bueno esta nube va de esta manera ilustrada de otra forma se los puedo ilustrar a ustedes así y al mostrarles a ustedes este pequeño dibujo que ustedes piensan o que creen que esto representa en un momento determinado no la hermandad si está el padre y el hijo eso tiene razón eso es muy cierto si y la otra es la hermandad que yo les dibujé en el pizarrón en los diseños anteriores si en los diseños anteriores es exactamente lo mismo es lo mismo es lo mismo solamente que en este caso fíjate bien ya que mencionas esto la columna de humo era exterior y la palmera estaba por dentro eso como me acuerdo que se los había enseñado bueno me está me está diciendo la hermana Norma dice yo si le pregunté de los cultos excuse me excuse me please my friend no sé si sea para mujer o hombre sister excuse me please my sister bueno mil perdón por no haberlo mencionado hermana Norma discúlpame porque si tienes mucha razón ella fue la única que estuvo preguntando por los cultos pero de ahí en fuera a nadie le preocupó ni le va a preocupar un mes no tener predicación van a estar felices celebrando ahora si van a cantar celebra que no hay culto celebra bueno ahora vamos ya vieron entonces hermana Lourdes ahora que no he entendido o sea ese humo es el humo de la hermandad y es lo que está es lo que traté de enseñarles al inicio de la lección lo recuerdan ahora y yo les dije no van a entender lo demás si no entienden la introducción a la que los estoy llevando sobre la hermandad la hermandad individual y la hermandad divina entonces miren vieron que el cuadro ya se complementó cuando les dije el amor el amor nos lleva a vivir en hermandad luego el amor nos lleva hacia aquel que nos ama esto sucede en un amor ya sea un amor filial un amor agape o el amor que sea que ustedes quieran ese amor despierta en nosotros más amor y les dije cuando ustedes aman a alguien que saben que ustedes le están amando y que aquella persona también le ama usted ya no puede vivir sin esa persona usted quiere quiere ya estar fundido fundida en ese amor recíproco entonces este es aquí miren véanlo este es el amor recíproco vieron eso el amor recíproco entonces cuando ustedes aman se aman a ustedes mismos si acuérdense que el señor lo dijo dice cuando dijo amate a ti mismo amate a ti mismo ama a tu prójimo como te amas a ti mismo y esta era la hermandad que estaba hablándoles al principio entonces amate a ti mismo y si te amas a ti mismo entonces amas al padre porque de él procede el amor con el cual tú estás amándote entonces tú ya no puedes vivir sin él así sucede cuando uno ama a otra persona cuando uno ama a esa persona uno ya no puede vivir ya se los dije sin decirle cuatro o cinco veces al día te amo te quiero te extraño te quiero te deseo eres parte de mi vida uno quiere decirlo cada momento porque ese amor es real y es verdadero pero ese amor nos lleva a donde al altar donde les pregunté donde se consuma ese amor en el altar bueno mi mente mi mente se va por muchos lados y por eso tengo que mencionárselos el amor nos lleva a estar unidos a ese amor con Dios no pueden ustedes decir que aman a Dios y no estar por lo menos en su computadora o estar en la iglesia ustedes no aman al Señor muchos de ustedes tienen facilidad ya no hay nadie que no tenga acceso a una computadora ya sea una laptop una tablet un teléfono con celular y puedan ustedes llegar de trabajar y decir ah mi pastor va a predicar a las seis de la tarde me conecto pero no lo hacen no lo hacen entonces yo no puedo pensar y eso que soy un inmundo pastor porque eso es lo que soy verdad soy un inmundo entonces que pensará mi Dios me amas no me amas no me amas así que entonces el amor verdadero el amor verdadero es aquel que nos une con ese amor de Dios entonces vamos a verlo que más tenemos ahí en el tabernáculo bueno en el templo de Salomón si en el templo cada mañana un cordero era ofrecido como una ofrenda del todo quemada por la hermandad después de que ellos atravesaban el tabernáculo mosaico ellos iban al altar de bronce en el altar en el cual solamente había un altar de bronce y déjenme decirles siempre hay un lugar donde comienza la sangre ahora escuchen esto porque lo van a tener que necesitar en la siguiente en la continuidad de este estudio siempre hay un lugar donde comienza la sangre y saben como comenzó simplemente nuestra existencia no lo digan con miedo con sangre nuestra existencia tuvo principio a partir de la sangre y saben a donde vamos a llegar al final de cuentas a la sangre vamos a terminar en la sangre y ahí va a ser nuestro final el final de este tiempo para dar inicio a otro tiempo eso es maravilloso así que entonces hermano déjenme decirle las ofrendas del todo quemada eran testimonios de Jesús la verdadera ofrenda del todo quemada Jesús ahora oigan esto Jesús no nació en un establo están oyendo eso ¿verdad? lo saben ¿ah? Jesús no nació en un establo Jesús no nació en un pesebre de que de que se admiran ¿ah? entonces todo lo que nos cuenta la historia yo no voy a cambiar la historia ¿ah? ah oye en eso el que nació fue el Cristo no Jesús lo han leído vayan a Lucas capítulo 2 vayan a Lucas capítulo 2 ay hermanos ven que me siento mal y todavía me atormentan con su memines que me menines crónica que barbaridad a ver vamos a Lucas ¿cómo ves eso Yuna? que tú si ya sabías que que él no nació en un establo ¿verdad? él ya sabía mi padre me lo reveló dice a ver capítulo 2 de Lucas me gusta decirle las cosas porque van a decir ya va a cambiar la historia capítulo 2 versículo 11 versículo 11 ¿ya están listos? los veo muy 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 callados será porque estoy predicando muy tranquilo yo les dije que en la mañana que inicié les dije me van a tener que perdonar pero ando muy mal me siento muy mal entonces ahora vayan por favor ya les dije el versículo fuerte fuerte como dice Lucas 2 11 a ver para aquellos que no me escucharon 2 11 fuerte quien nació ahora ahora vayan al mismo capítulo 2 versículo 21 el 21 el mismo 2 21 el mismo Lucas capítulo 2 versículo 21 fuerte como dice ok convencidos convencidos Jesús el Cristo el Cristo nació en el establo en el pesebre pero Jesús fue un hombre que descendió y y le fue puesto a Cristo o sea su nombre Cristo él nunca lo usó como tal cuántas veces le preguntaron eres tú el Cristo dinos pero hablaban a la parte externa la parte externa era el nombre Jesús el nombre Jesús entonces ese nombre Jesús a él le preguntaban y le decían eres tú el Cristo miren vamos a hacer un ejemplo a ver Uriel ayúdame acá hijo y necesito a ver quien me puede ayudar a ver Juan tú ayúdame ahora tú estás de hecho más grande hasta que yo yo soy el más enano aquí cualquiera persona que me conozca se va a arrepentir de conocerme de ver este pequeño pedazo de carne ahora vamos a hacer un ejemplo atrás pónganse de frente amigo pero tú más para acá y el atrás de ti eso ahora vamos a ver déjeme organizar aquí el asunto no al revés eso eso ahora sí con todo el respeto que el señor merece Uriel es Jesús el hermano Juan es el Cristo está entendido podría ponerlo al revés porque pensaríamos que él estaba adentro pero bueno cualquier cosa era de cualquier forma él estaba ahí pero vamos a usarlo de esta manera entonces vienen los fariseos y le preguntan a Jesús ¿eres tú el Cristo? y Jesús dice no no ¿dijo la verdad o dijo una mentira? dijo una verdad yo no soy el Cristo a ver les voy a poner un buscapié abusados entonces entonces ¿por qué la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y que Jesús fue hecho Señor y Cristo entonces ¿dónde está ahí? cualquier estudioso de la Biblia ¿verdad? va a decir que hay una contradicción ahí si tuviéramos la Biblia internacional la nueva Biblia blasfema que nadie debe tener en su casa la Biblia internacional no deben ni siquiera meterla en su casa en serio pero si tuviéramos esa Biblia diría que hay una una grave contradicción aquí cuando que no lo hay entonces ahora ahí vean eso ¿cómo pasó eso entonces? así es así así es no era Cristo así que cuando vinieron y le preguntaron ahora fíjense bien vienen los vienen los soldados y le preguntan le preguntan ¿verdad? y le dicen Jesús le dice a los soldados ¿a quién buscáis? ahora dice a Jesús el Cristo entonces de alguna manera vamos a levantar aquí tu brazo y de una forma o como relámpago mejor como relámpago el brazo de Cristo aparece ante ellos ahora vamos a pensarlo dice buscamos a Jesús el Cristo y entonces ¿cuál es la expresión? no, no bueno, sí eso es lo que él va a hacer pero ¿cuál fue la expresión? ¿cuál fue la respuesta? yo soy ¿oyeron eso? entonces cuando él dice yo soy asoma su brazo solamente era necesario fíjense en esto fíjense en esto alabado sea el santo nombre del Señor shababamakajandahaya 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 dejar salir dejar salir dejar salir ¿qué hay en la mano de él? ¿qué hay en la mano de él? es un hasta lo cantamos en un canto ok lo están parafraseando de muchas formas y maneras pero está bien y el resplandor rayos brillan rayos brillan rayos así que entonces lo que pasó shababamakajandahaya él no tuvo que hablar él no tuvo que hablar él tuvo que dejar que esos rayos brillantes salieran de su mano y si tan solo fue el rayo brillante que salió de su mano y y los hizo tirar de espaldas se imaginan si el el Jesús se hubiera hecho a un lado y y hubiera dejado salir toda la gloria que está encerrada así que vamos a ver qué reflejos tiene nuestro nuestro hermano que representa a Jesús para poder decir solamente cuando él dijo yo soy ¿verdad? vamos a ver qué reflejos tiene de hacer esto y esto fue suficiente para golpear a los soldados y echarlos atrás y fue solamente un rayo un rayo descendente del arco iris que ustedes recibieron el domingo shababamakajaya 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 halá halá yesharamakajaya así que solamente esto bastó para hacer caer los de espaldas entonces hermano ahora el señor les ha dado a ustedes el arco iris completo este domingo ese domingo ustedes recibieron todo el arco iris cuando fueron ungidos entonces como van a caminar en este en este mundo de tinieblas van a tener que solamente hacer esta esta forma de lanzar los rayos los rayos del arco iris a todos a todos a todos tus enemigos oye shababamakajaya shababamajaya vieron eso entonces entonces cuando cuando veíamos entonces él es jesús pero él él no nació es un nombre que descendió del padre y le fue puesto a cristo como una vestidura como una investidura como una bueno entonces él recibió ese nombre ahora entonces dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de israel que a este jesús al que vosotros crucificasteis ahora voy a terminarlo para hacerles algunas preguntas a manera de observación dios ahora lo ha hecho ahora pónganse de frente a la cámara así ok agárrense así como cuando eso que significa esto unión hermandad porque él alcanzó porque alcanzó jesús esa ese nombre sobre todo nombre en base a qué cosa a su hermandad que tuvo siempre con el cristo y que nunca jamás fue disuelta por situaciones externas o internas eso es tremendo nada lo hizo cambiar él sabía él pudo haberle dicho al cristo tú eres el que llevas vayan a a mateo capítulo 1 bueno comenzando con que cuando dice ha nacido cristo como lo tienes ahí en el hebreo me interesa mucho porque ahí habla del del yeho shoha yeshua ha mashiach y y este este es el el asunto capítulo 2 versículo 11 ahorita ustedes vayan a mateo solo quiero saber algo que pueda estar por ahí escondido y y exactamente así es así es así es él nunca él nunca cambió su hermandad con él por eso él decía por eso él decía yo hago lo que veo hacer a mi padre yo hablo lo que oigo hablar a mi padre y etcétera él siempre se manifestó y él siempre dijo mi padre mayor es que yo bendito su nombre yo solamente soy un nahar eso es lo que soy solamente soy un joven soy un joven nahar así que eso es todo lo que hay en mí bueno a ver ahí nada más quiero ver si hay algo ahí ya vieron eso ya vieron ya vieron que se los dije debe de haber una expresión ahí donde diga yeshua ha mashiach ahí está ya se lo estoy diciendo ahí lo está diciendo entienden eso entonces ha nacido el salvador ha nacido el salvador el redentor el yeho shohai yeshua hamashiach bendito su santo nombre pero ahora ahora en mateo capítulo 1 versículo 21 21 a ver ustedes leanlo primero por favor y ya vieron ya vieron que el nombre jesús está todo en mayúsculas ya vieron que está todo en mayúsculas como en el otro texto de lucas cristo está en mayúsculas ya vieron eso o sea o sea aquí estaba el padre no engendrado bendito su nombre y el hijo engendrado jehová engendrado jehová jehová no engendrado jehová engendrado shahra magahaya está claro ahora ese otro está bien ahí como y si y si y si y si toman ustedes ese versículo mateo 1 21 y lo y lo y lo comparan y lo trabajan en armonía con isaías 53 entonces entenderán por qué fue puesto el nombre jesús y cómo es que él es el que cargaría y llevaría todos los pecados del mundo y los llevaría a la muerte vieron eso él es el que cargó el pecado lo dice más dios cargó en él el pecado de todos nosotros vieron eso y nosotros le tuvimos por azotado y herido de dios y abatido pobrecito de ti pobre de ti sin saber qué dice la biblia le fue dado antes antes desde la eternidad despasadas le fue dado gozo le fue propuesto el gozo el gozo de qué del sufrimiento de la flagelación y la agonía porque si esto había dicho el padre acerca de él entonces él con gozo con alegría y mucha satisfacción él llevaría a cabo el cumplimiento del plan maestro y el propósito de la voluntad de él porque él lo había aprendido desde las eternidades pasadas están oyendo están oyendo así que entonces a muy buena muy buena pregunta pero no tengo la respuesta cuál era su ministerio saben cuál era el gozo y satisfacción razón así que el padre el padre puede decir por todas las eternidades yo di mi vida ofrendí ofrendé corrijo ofrendé mi vida di mi vida la di en ofrenda y esta palabra es expiación y saben que es también la palabra expiación en griego 666 y saben que es 666 aceite catat entonces yo di todo lo que había en mí para que ustedes fueran salvos y ahí estaba él con el gozo y la satisfacción de mirar ahora que miraba él supongamos que tú estás ponte en frente de tu tío así para allá en frente de él eso ahora que bueno que hicimos este ejemplo con este hombre ahora mientras el cristo moría en la cruz el cristo miraba a toda la humanidad y saben como las miraba las miraba rojeando él podía ver el rojear de todas las generaciones pasadas presentes y futuras y entonces el gozo de él era se logró se logró se logró como dijera aquel canto alcancé 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 salvación por la sangre preciosa Yehúa Mashiach y el cristo veía con satisfacción y miraba hacia abajo la muerte expiatoria de su hijo que había que había expirado cuando dijo todo se ha consumado todo ha sido consumado entonces él veía a su hijo y el gran amor el gran amor y la gratitud del cristo a Jesús fue introducir sus brazos a fin de sostenerlo a fin de sostenerlo a fin de sostenerlo porque arriba de sus hombros estabas tú y estaba yo arriba de sus hombros estabas tú y estaba yo y vio con agrado y con tanta satisfacción será suficiente para venir y levantar nuestras manos y darle gracias al Señor hacerle saber que yo nunca hubiera pagado ese precio vamos pónganse de pie a su mamá mamá cajanda hay dios no quiere ser marco gracias vamos hay mucho que agradecerle a nuestro Dios hay mucho que agradecerle a nuestro Padre Eterno hay mucho hay mucho hay mucho que agradecerle vamos vamos que lo que más quiere el Señor escuchar de sus corazones y de sus labios tenemos un acento un acento de gratitud y alabanza acá está tantito mi amor perdón hermano lo que lo menos que el Señor quiere escuchar ahorita es que tú levante tus manos y diga Señor gracias Señor gracias Señor gracias bendito 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 Tu Señor, mi Dios y tu Dios No es digno, no es digno de que le demos por pago Un gesto de ingratitud Vamos, agradezca la sangre Alabe la sangre, glorifique la sangre Yo también por ti, es la sangre que me da poder Día tras día, nunca más perderá el poder Se le va a los nortes más altos Incluye a los años más pocos La sangre, glorifique la sangre Ode, la sangre, glorifique la sangre Yo también por ti, es la sangre Mis penas Todas me aborró Y mis lágrimas ya también secó Porque es la sangre que me da poder Día tras día, nunca más, nunca más, nunca más perderá el poder Se le va a los nortes más altos Incluye a los años más pocos Ode, la sangre, glorifique la sangre Ode, la sangre, glorifique la sangre Ode, la sangre, glorifique la sangre Je a los años más pocos De la sangre, glorifique la sangre Si lo sabe, cántenlo. Hay a la cruz, todo el murió, también por mí, es la sangre que me da poder, día tras día, nunca más perderá el poder. Hay a la cruz, todo el murió, también por mí, es la sangre que me da poder, día tras día, nunca más perderá. Hay a la cruz, todo el murió, también por mí, es la sangre que me da poder. Hay a la cruz, todo el murió, también por mí, es la sangre que me da poder. Hay a la cruz, todo el murió. Hay a la cruz, todo el murió. Nunca más perderá. No, nunca más perderá. Su gran cruz. Un aplauso a la cruz. Un aplauso a la sangre. Aleluya. Shara Magaya. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito el Señor. Cántelo. 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 Cántelo, ese ya lo saben. Cántelo. 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 Cántelo, ese ya lo saben. Cántelo. Cántelo, cántelo. Cántelo, cántelo. Cántelo con el Señor. Lo debo todo a la sangre, a esa sangre. Ahora dígaselo, dígale. Dígale, hermano, cántelo con el corazón, con el alma. Sí, Señor, sí, Maestro Jesucristo, por su sangre que Él me ha comprado, aleluya, su poder me ha levantado. Si te sientes caído, hermano, hermana, aquí está la sangre, aquí está la sangre para que te levantes sobre esa sangre. Deja que esta sangre te levante de donde te encuentras ahorita. Si te sientes triste, decepcionado, traicionado, traicionada, deja que la sangre te levante en este momento. Quiero agradarle, quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano, alguna fama, la llevaré a la cima del calvario. Y con su sangre, Él me ha comprado. Y con su sangre, Él me ha comprado. Seguridad, Dios le levanta fuerte por nosotros. Mis hermanos que están por donde te plurifiquen nuestra sangre. Que la biene sea sangre. Que la biene sea sangre para tu brazo. ¡Aleluya! 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 Gracias. Gracias. ¡Gloria, cordero, Señor, desaltar! ¡Al cordero de Gloria! ¡Fuerte! ¡Gloria, 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 cordero de Gloria! ¡Fuerte! 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 ¡Gloria, cordero de Gloria! ¡Fuerte! ¡Gloria, cordero de Gloria! ¡Fuerte! ¡Gloria, cordero de Gloria! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Gloria, cordero de Gloria! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hermanos, no juguemos ya con Dios Olviden rencores, olviden odios, olviden resentimientos Olviden difamaciones, olviden todo Vengan a formar parte de ese altar de hermandad Porque como un humo nos vamos a elevar delante la presencia del Señor Y ahorita hay dos personas que están al borde de la muerte Ellos, uno, una mujer está en Monterrey Un hermano que es pastor está en Denver, Colorado La hermana de Monterrey tiene por nombre Felipa Robledo Núñez Felipa Robledo Núñez Ella es madrecita de nuestra hermana Gaby Que viven en Monterrey En ocasiones ella nos ha sintonizado en esta página Nuestro hermano Eric Palmazán Él está en Denver, él es pastor Está muy grave Está muy grave Él está recién casado Y él está muy grave en el hospital Allá en Denver, Colorado Según CEF Sus riñones no le funcionan Los médicos esperan un desenlace Causado por una presión arterial Descontrolada Total y absolutamente No se le ha podido controlar con ningún medicamento La presión arterial Y esto está perjudicando de una manera muy grave Sus riñones Los médicos le dan Muy pocas esperanzas a su esposa Algunos Saben de esta hermanita Yo no la conozco muy bien O no la ubico Nuestra hermana Jocha Bueno, así la conozco Y está muy angustiada por su esposo Y hermanos Hablando de hermandad Hay algo que podamos objetar Y decir Yo no oro por él o por ella Hermanos La hermandad se demuestra En estos momentos Si llegas a escucharme Hermana Gaby Allí en Monterrey Déjame decirte que estamos contigo Y estaremos orando El tiempo que sea necesario Si nuestra hermanita Jocha Allá en Denver, Colorado Nos escuchas, hija Déjame decirte que Estamos orando por tu marido Por tu esposo Y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón Porque el mensaje que tuvimos Está relacionado con la hermandad Hermanos Oremos Vamos a orar por nuestra hermanita Felipa Robledo Núñez Vamos a orar por ella Y luego oramos por nuestro hermano No lo No le bajes No le bajes Y vamos a decirle al Señor Que Él puede hacerlo Mi bendito Dios Y Padre Eterno Nos estamos presentando humildemente Delante de Ti Padre Dios Cuán menesterosos Y en esta ocasión Estamos intercediendo Señor humildemente Por nuestra hermana Felipa Robledo Núñez Ella está en el hospital Ahí en Monterrey Y nuestra amada hermanita Gaby Está con ella Como su hija Como su hija En este momento Padre Nos unimos con una oración Solidaria Como hermandad Para interceder Señor En Tu hermoso y divino corazón Tú que eres bueno Sana Señor Sana nuestra hermana Felipa Robledo Núñez De la enfermedad Que la está agobiando Ahí en su lecho De enfermedad Ahí en el hospital Hazlo porque creemos En Ti Señor Hazlo porque creemos En Tu gracia Señor Jesús Y ahora Señor Queremos interceder Señor Por este hermano Pastor Consiervo mío Pastor Señor Que está en el lecho Del dolor Nuestro hermano Eric Almazán Y que Tú fortalezcas El corazón De su esposa Señor Padre Él es un siervo Tuyo Él es un siervo Tuyo Que está al servicio De dar De prestar El mensaje De proclamar El mensaje De Jesucristo Señor Pero el enemigo Ahora lo ha postrado Señor En esta enfermedad Señor Jesús Si la enfermedad De nuestro hermano Eric Almazán Está impuesta Por el malvado Yo te ruego Entonces Padre Que nos des autoridad Con la espada De Tu sangre Y corte Señor Todo aquello Que está impidiendo Una regularización Y una Una mejor manera De controlar Su presión arterial Cortamos Todo impedimento Cortamos Señor La consecuencia De su enfermedad En sus riñones Que la espada De Tu sangre Penetre en la vida De nuestro hermano Eric Almazán Y Tu traigas La sanidad Que Él requiera Señor Sánalo Por amor De Tu nombre Sánalo Sánalo Señor Declara Que Tú Lo estás sanando Como siervo Tuyo Señor Fortalécelo Levántalo Padre Con el poder De Tu sangre Levántalo Con el poder De Tu sangre De Jehová Yeshu Amasiar Abagajanda Hayam Gracias Jesús Gracias Gracias Jesús Señor Tú eres bueno Y no olvidas Tu bondad Y Tu misericordia Cuando estamos Señor Como humanos Caídos Por el dolor Por la enfermedad En Tus manos Ponemos Señora Nuestra hermana Felipa Robledo Y la vida De nuestro hermano Pastor Eric Almazán Bendíceles Conforme sea Tu gracia Y Tu misericordia Gracias Jesús Gracias Amén Gracias Jesús Gracias Vamos a Orar por Nuestra ofrenda De esta mañana Pedamos a nuestro Dios Que nos dé Un corazón Agradecido En todo tiempo Para Siempre mostrar Nuestra buena Voluntad Recuerden que En este mes Es el mes De nuestros Primicias No lo olviden Jamás Este mes Es el mes De Nuestras primicias A nuestro Dios Nunca lo olviden Por favor Nunca olviden Que es el tiempo De dar Nuestras primicias Si no tuviste Si no tuviste Si no tuviste para dar Tu diezmos Que debiste haber dado En diciembre Y no has dado Y no has dado nada De diezmos A Dios No seas Ingrato Mi hermano Toda bendición Viene de la mano De Dios No olvides Tus primicias En este mes En este mes De enero Y recuerden Que Dios Nos ha Profetizado En otros tiempos Que en base A tus primicias Es donde Dios tendrá Para darte Todos los Trescientos Sesenta y cinco Días del año Yo no estoy Sacándole el dinero A nadie Es bíblico Trae a Dios Tus diezmos Y tus primicias Y habrá Alimento En tu casa Yo no quiero Su dinero De ustedes Dios les pide Y en ustedes Está solamente La obediencia O la desobediencia Vamos a orar Por nuestra ofrenda Esto emperos digo El que siembra Escasamente Escasamente También segará Mas el que siembra En bendiciones En bendiciones También segará Cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza O por necesidad Porque Dios Ama Al dador alegre Manda Lourdes Levanta tu voz A través de tu hermosa Presencia Señor En la vida de tu hermosa Bendícelos a todos Padre Santo En la vida de tu hermosa Sin excepción De nadie Señor En la vida de tu hermosa Señor material Así como Al derramar Los señores En la vida de tu hermosa Padre Santo Gracias Solamente Mientras levantan La ofrenda Amados Recuerden Recuerden Que Parte de nuestra Adoración Parte de nuestro Servicio Que damos a Dios Parte de nuestra Alabanza Que damos a Dios Están involucrados El diezmar El ofrendar Y el dar Nuestras primicias Ya les dije Yo no Yo no estoy aquí Para quitarles A ustedes Su dinero Solo les hablo De su responsabilidad Delante de Dios Así como Dios Tiene La responsabilidad De ver Por la vida De ustedes Para Dios Es una responsabilidad Y recuerden Hermanos Hace tiempo Les hablé Hace poquito Tiempo Les hablé Sobre Que está Fundamentado Su estatura Espiritual Ustedes Siempre han pensado Y nunca han pensado Mal Porque se les ha Enseñado bien Que su estatura Espiritual Está fundamentada En sangre Fuego Y agua Pero esa sangre Fuego Y agua Tiene un fundamento Y yo se los enseñé Hace poco Cuando les hablé Sobre La mente Ezequiel Y les dije Que la sangre Fuego Y agua Está fundamentada Sobre ofrendas Primicias Y diezmos Sobre eso Está fundamentado El fundamento De sangre Fuego Y agua Se los enseñé Muy claramente Y hermanos Nuestra mejor adoración A nuestro Dios Es la obediencia Si tú has tenido Problemas Con diezmar Hermano Empieza el año Bien No lo empieces Mal Empieza el año Bien Y empezar El año Bien Es Dar tus diezmos Y tus primicias No permitas Que el maligno Venga Como langosta Y devore Las bendiciones Que Dios Te da Antes de que lleguen A ti El devorador Viene Y te las arrebata Pero Dios Es fiel En cumplir Sus promesas Santos No se burlen Del diezmo No se burlen De las primicias Den a Dios Lo que es de Dios 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 no se beneficia En nada Tú eres el beneficiado Cuando tú diezmas Cuando tú das tus primicias El beneficiado eres tú Tú y nada más que tú Con tu familia Y con tus hijos ¿Cómo te sentirías Si se acercara Tu niñita O tu niño Y te dijera Papá Tú diezmas Y tú tienes que Responderle la verdad Y yo te preguntaría ¿Cómo te sentirías Cuando tú le tengas Que decir la verdad Y le digas Hija Hijo Yo no estoy de acuerdo Con los diezmos Yo no diezmo ¿Cómo te sentirás Decirle la verdad? Y si el niño Te va a preguntar Es porque Él sabe Que su provisión Está garantizada Porque tiene padres Que diezman Hermano No dejes Al descubierto A tus hijos Dale al Señor Lo que es del Señor Está escrito Dale al Señor Lo que es del Señor Eso es todo Lo que tienes que hacer Durante todo el año Mucha gente No diezma Teníamos Antes Teníamos Dos hermanas En Estados Unidos Que enviaban Sus diezmos Por razones diversas Yo no he dejado De orar Por ellas Porque no me mueve El diezmo Si envían o no envían Para poder Mantenerlos en oración Yo les sigo Manteniendo en oración Pero hermanos Esto nos deja saber Que el maligno Sabe Escuchen esto El maligno Sabe Que desde el momento Que no diezmamos Nuestra vida Se pierde En serio Ustedes no quieren Jamás creerlo Nunca quieren creerlo Quizás La salvación No es el diezmo Pero cuando lleguen A la presencia De Dios En la falta de diezmo Los va a meter En problemas Dios es un excelente Contador Un excelente Contador público Y el lleva Todo En cuentas Claras Y precisas No se metan En problemas Mis hermanos Empiecen el año Bien Sembrando bien Y todo el año Tendrán cosecha Se los puedo Garantizar Ya les dije Yo no estoy aquí Para pedirles dinero Pero háganlo Y Dios los va a bendecir Porque es promesa Dice el Señor Pruébenme Pruébenme Así que hermanos Que este año Lo puedan iniciar Bien Como debe de ser Vamos a orar Para salir Vamos a apurarnos Mis hermanos Verdaderamente Quiero pedirles Que por favor Nos apresuremos A comer Espero que A las 3 Ya estemos de regreso Tenemos una hora Nada más Para un taquito De chicharrón Allá afuera Y rápido regresamos No se pongan A hacer tortas De papa Milanesas Y pongan A hacer chiles Rellenos Y todo eso Hermanos No Hermano Un taquito De queso De puerco O de jamón Y miren Ya con eso Regresamos Esperamos entrar A las 3 Queremos entrar Aquí de regreso Para que oremos Y nos de tiempo De alabanza Si no Mis hermanos Saben que vamos A hacer Definitivamente Vamos a suspender Las alabanzas Definitivamente Vamos a suspender La alabanza Si ustedes No entran A las 3 De la tarde Así que hermanos Por favor Se lo estoy pidiendo Podemos tener Buena alabanza Y buen mensaje Así que Yo les pido De favor Mis hermanos Bueno Pongámonos De pie Vamos a Recibir La bendición De nuestro Dios Nuestro bendito Dios Y Padre Eterno Quiero darte Las gracias Mi Dios Por esta bendición Tan enorme Que tú nos has dado En esta hermosa mañana Gracias Señor Porque Iniciamos bien Y mira Estamos terminando Muy bendecidos Ayúdanos A iniciar En el siguiente culto Bien Para tener Señor Una excelente semana Señor Quédate con nosotros No te vayas Queremos que estés Aquí con nosotros Padre Dios Te estamos rogando Te estamos suplicando Humildemente Quédate entre nosotros En nuestro siguiente culto Padre Dios Y así Te ruego Padre Eterno Que tú derrames Tu gracia Y tu bendición En nuestras vidas Es por ello Que te rogamos Señor Tu preciosa bendición Sacerdotal Melchizedec En nuestras vidas Gracias Dios Gracias Dios Gracias Jehová Te bendiga Y te guarde Haga resplandecer Jehová Su rostro Sobre ti Y haya de ti Misericordia Jehová Alce a ti Su rostro Y ponga En ti Paz Amén Saludense unos a otros Mis hermanos Por favor Saludense unos a otros Es algo que ya nos olvidamos Saludense unos a otros Saludense unos a otros Saludense unos a otros